Somos la Fundación Futuro Latinoamericano y creemos en la construcción de sociedades sostenibles que respeten la vida, la naturaleza y la diversidad, con justicia y equidad económica y social, con respeto por los derechos humanos y que promuevan una cultura de paz. ¿Qué se va a aprender en este curso? Primero, ¿qué debemos entender por gobernanza para el manejo de los recursos naturales y las áreas protegidas? ¿Cuáles son los compromisos internacionales que existen sobre la gobernanza? ¿Cómo diferenciar también qué se diferencia de una gobernanza de una buena gobernanza? Vamos a hablar también de los factores que permiten favorecer más bien la sostenibilidad en el tiempo de un manejo, lo que se llaman los principios de diseño. A través de las experiencias de los mismos participantes vamos también a aprender a describir sistemas de gobernanza, a entender cómo se interrelacionan los diferentes actores, su posición y sus respectivos poderes. Vamos a tener herramientas de evaluación y de planificación para mejorar esos sistemas de gobernanza para los recursos naturales y las áreas protegidas. Al total, creemos que es un curso clave para quien estamos involucrados en el manejo de los recursos naturales o las áreas protegidas, que van a proveer muchos entendimientos y muchas herramientas. Los principales acuerdos e instrumentos internacionales para el desarrollo sostenible reconocen la gobernanza como un pilar fundamental para lograr un desarrollo integral de los territorios y como una dimensión esencial del manejo de recursos. Porque queremos sociedades que puedan enfrentar esta crisis ambiental y social de escala planetaria.